¡Halloween! ¡ES! 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 Yo soy el monstruo que se esconde en todas partes ¿Dientes afilados? ¡Ojos muy brillantes! Yo siempre me escondo detrás de la escalera Siempre tengo arañas en mi cabellera Esto es Halloween Esto es Halloween 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 En la ciudad es mi hogar El día de difuntos voy a celebrar Mi ciudad os encantará Todo el mundo sabe que algo va a pasar Mira donde vas, muy bien escondido hay Algo que te asustará y te hará gritar ¡Gritad! ¡Esto es Halloween! ¡Míralo! ¡Que asco da! ¿Te asusté? ¡Pues ay que bien! Si queréis apostar, ¡vira el daño y a jugar! ¡Brilla la luna en la oscuridad! ¡Vamos a gritar! ¡Vamos a gritar! ¡En la ciudad de Halloween! ¡Yo soy el payaso que me hace llorar! ¡De pronto aparece y desaparecerá! ¡Yo soy aquel al que nunca viste! ¡Yo soy el viento estremecedor! ¡Sombra enemiga del astro rey! ¡Lleno tus sueños de terror! ¡Esto es Halloween! ¡Esto es Halloween! ¡Halloween! 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 ¡Escuchadme con atención! ¡Sin temor no hay emoción! ¡Junto a ti! ¡Yo soy feliz! ¡Trabajando en Halloween! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Escuchadme con atención! ¡Adiós!